Último circuito con Pescar, atención, a ver si puede terminar la carrera, sí o no. Ahí acelera un pocotito, va saliendo cada vez más humo. Me parece que sale de la zona del motor, o de la goma, qué sé yo. No sé de dónde, concretamente. ¿Sí o qué era? No, cinco cilindros. ¿Cinco va? Sí, cinco, cinco. Un problema de motor. Problema de motor en Urreta, bueno, qué vuelta. ¡Va a ganar! ¡Ganó Tito! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Segundo el gurí! ¡Y ahora sí el abrazo! ¡Y lloran los muchachos por el triunfo! ¡Y ahí se van todos hacia Boxes! Vení, 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 vení. Contale a todo el país, en aquella cámara, ¿cómo es que ganás esta carrera? ¿Y cómo viviste estas últimas vueltas? No quisiera nunca estar en tu piel. Bueno, la verdad que fue una carrera a todo o nada, puse todo de mí. Sobre el final ya no me daba más. Perdíamos un poco de ritmo, no teníamos, nos estaba faltando un poquito de información, no sabía cuántas vueltas faltaba. Después se ponen cinco cilindros, calculo... ¿Cuándo se ponen cinco cilindros? En el incidente de la chicana. ¿Por qué? Yo calculo que tuvimos que andar un poco por afuera para esquivar un... Y no sé si he bajado un cambio muy de golpe o se salió un cable bujía. Y bueno, nos benefició el pescar, que igual de no haber entrado al pescar capaz que lo podríamos haber defendido muy bien. Urreta, Vizcaya, Ramos, detrás viene, siempre la máquina, mejor dicho, siempre primero Urreta, Vizcaya, luego Pernía, Ramos, Pernía, Traverso, ese es el orden por tiempo neto hasta la primera vuelta. Vamos a ver ahora. Ahí, pero segundo y tercero, 18 centésimos y 56 centésimos, Tofori, un Chevrolet, son los que están luchando entonces, Ramos, Urreta, Vizcaya y Traverso. Décimo cuarto, Minervino, décimo quinto lugar para Walter, Ali Fraco. Ahí está, mirá cómo, bueno, no sé si le va a aguantar el neumático, a Tito Urreta, Vizcaya, está bloqueando mucho y es el comienzo de la carrera, viene bloqueando mucho Tito. Va a quedar retrasado, entonces va a pasar Patita Minervino, a la décima segunda dedicación. Tocó, me parece Tito, tocó una goma ahí, me parece que se le rompió el neumático, se le rompió la goma efectivamente, tocó, le pegó a la goma, le pegó a la goma ahí y perdió terreno y se le rompió el neumático y va a perder la punta, ahí está, lo está pasando el Guni Martínez. Bueno, atención, hay una opinión tremenda, Tito Urreta, Vizcaya. Exactamente, un vuelco, un vuelco espectacular, allí quedó la máquina, dio varias vueltas, ahí está la máquina de Tito Urreta, Vizcaya, ya van pasando. Va a ganar Tito Urreta, Vizcaya, ahí está la bandera 4, va a ganar, ganó, ganó Tito Urreta, Vizcaya aquí, en la paella. Vasco, es el momento de hablar de la carrera, es el momento de que le cuentes a la gente cómo aparece Urreta Vizcaya, como en Punta Indio, pero esta creo que fue mejor. Sí, sí, esta fue una carrera a todo o nada, le pusimos todo lo que pudimos, bueno, había quedado algunas dudas de aquella carrera, había algunas dudas de Urreta, si estaba viejo, y realmente cuando, son carreras de autos, cuando tenés el auto, todos estamos ahí adelante. la locura y el entusiasmo, ahí van, Tito Urreta, Vizcaya, Johnny de Benovic, las dos máquinas que se acercan, allí para pasar por última vez, en el frenaje, en la primera curva, y algo más de distancia, sacó el puntero de la carrera, Tito que se quiere llevar la carrera, Tito Urreta Vizcaya, que va ganando, sí, te escucha Raúl, sacó 46 centésimas, ahora lleva 80 centésimas, y Patita Minervino, descontó 30 centésimas, hasta 6.92, del primero, conforme creo con ese tercer lugar. Ahí vienen las dos máquinas, ahí están, por última vez también, van a llegar a la segunda curva del circuito, ya saluda a la gente, la gente que considera que cree, que Tito Urreta Vizcaya, tiene ganada la carrera, y me parece que Johnny, también lo cree, me parece que Johnny, también se dio cuenta, que es bueno ser segundo. Sin duda, lo viste recién en la recta, arriba del puente, venía totalmente de costado, la última cosa, el último comentario, en la última vuelta, Urreta sigue doblando por adentro, acelerando mejor, y Johnny es, bueno, en la desesperación, otra cosa no puede hacer, sale totalmente de costado, está perdiendo muchísimo. El oveja Mancuso puede perder el quinto lugar, en la última vuelta, ahora está el quinto, Sineli, que lo superó en plena carrera. De acuerdo, viene la parte final, vienen las últimas curvas, ahí está doblando Urreta Vizcaya, dobla Johnny, aparecen en cámara, los dos punteros de la carrera, ahí viene, derrape controlado de Johnny, más lejos está Tito Urreta Vizcaya, la que va a lograr el triunfo, el triunfo en TC, aquí en Balcarce, iniciando un excelente año, ahí va la máquina, derrapando también, últimos metros, va a ganar, el Chevron en la primera carrera, va a ganar Tito Urreta Vizcaya, va a quedar segundo, Johnny de Benevich, ahí están, las máquinas que vienen, el público que saluda, ahí está el final de la primera del año, va a ganar Tito Urreta Vizcaya, la carrera, va a ganar, ganó, ganó Tito Urreta Vizcaya, un excelente, excelente carrera de TC, segundo Johnny de Benevich, excelente carrera, insisto, una lucha por la punta, realmente sensacional, entre estos dos pilotos, y vamos entonces, a medida que van finalizando los pilotos, con el entusiasmo, que vemos del público, vamos a ir. ¡Gracias!